Bienvenidos estudiantes a este nuevo video de la semana 17 para cuartos básicos. Bien chicos, esta es la sesión asincrónica número 16, o sea, ha pasado pero mucho, mucho tiempo y por lo mismo esta es la última clase asincrónica del módulo 2, o sea, unidad 2. Ya no vamos a trabajar entonces después de esto, no vamos a trabajar más ni con los mayas, ni con los aztecas, ni con los incas. Este es el cierre final. En ese caso chicos, el objetivo que vamos a trabajar en la clase es el siguiente. Identificar las diferencias entre mayas, aztecas e incas desde lo político. En ese caso pueden ser las ciudades de Estado maya y el imperio azteca e inca. Esas serían las diferencias más visibles. Chicos, cuando ustedes muchos me dicen, profesora, ¿sabe qué? Me interesa o un rasgo que tienen similar o que son diferentes, es la política o es la economía. Yo les digo, está bien, pero deben definirme qué rasgo de la política, de la economía o de la religión son diferentes o son similares. Después, esto justamente determina si la respuesta es correcta o no. Por cambio, por eso, no sé si se han fijado, pero yo siempre les pido que puedan o diferenciar o buscar la similitud de algunos rasgos. Pues esto es justamente lo que pasa en estas tres civilizaciones. Y es que, chicos, cada civilización tiene rasgos que son comunes y otros rasgos que son diferentes. Y en ese caso, como son diferentes y similares, entonces hay que irlos buscando, pesquisando, siendo muy claros con esto. Por lo mismo, chicos, les tengo un video para que puedan entonces ir revisando. Primero, ¿qué significa una civilización que la compone? Dos, justamente el tema de lo político y lo social que alberga entonces estas tres culturas. Y nos queda una parte más también relacionada con lo religioso, pues es un elemento que puede ser común en todas las civilizaciones, pero cada civilización tenía sus dioses propios. Por tanto, ahí yace la diferencia. Así que, chicos, revisen el video y después nos vemos. Las civilizaciones son sociedades humanas que han alcanzado un gran desarrollo en diferentes áreas, como por ejemplo en lo social, político, religioso, etc. La organización social y política. En cada civilización encontramos un jefe o autoridad máxima que decidía en relación con las leyes, ejército, administración, etc. El hulach huiní, para los mayas, era quien gobernaba y designaba a quienes la ayudarían en esta labor. Para los aztecas, el tlatoani o tlacatecutli, representaba la autoridad de Dios en la tierra, por lo que lideraba el Consejo Supremo y su familia heredaba su cargo. En el Imperio Inca, era el Zapa Inca el dueño de todas las tierras y quien tomaba todas las decisiones. Las tres sociedades estaban socialmente jerarquizadas. Después de la autoridad máxima, venían las clases con más dinero. Los trabajadores y los esclavos. Para las tres civilizaciones estudiadas, la religión era un aspecto muy importante en sus vidas. Las tres eran politeístas. Es decir, creían y adoraban a más de un dios, a quienes vinculaban con la naturaleza y ofrecían sacrificios, ofrendas, regalos en su honor. Han pasado muchos años desde que las civilizaciones maya, azteca e inca desaparecieron. Pero su legado aún está presente, como las ruinas de sus grandiosas ciudades, algunas costumbres que se mantienen o algunas palabras que aún utilizamos. ¿Les gustó el video? Espero que sí. Bueno chicos, era un video explicativo, abarcaba varios puntos. Yo quiero que se enfoquen justamente en el tema más bien político, pero también en qué conforma, chicos, una civilización y también lo que conforma entonces todas aquellas palabras o conceptos que se relacionan con estas tres civilizaciones. Así que cualquier duda, consulta, igual pueden ver antes o después el video animado que ahí aparecía, ahí la chica aparecía explicando. Bueno chicos, como hemos visto, hay varios rasgos en estas áreas, tanto política, social, económica, religiosa, que se diferencian y hay también similitudes. Lo importante chicos, es ser preciso en cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Para chicos, para el desafío, entonces, quiero que tengan en cuenta dos cosas. Escúchenlos con mucha atención. El desafío es investigativo, dice así, define cuáles eran los elementos políticos que diferenciaban a las tres civilizaciones. O sea, vamos a diferenciarlos, pero muy, muy, muy bien. Después, dice lo siguiente, realiza un esquema o mapa conceptual con estas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos entonces, incluso vamos al objetivo. El objetivo nos habla entonces, en un primer momento, nos habla de ciudades de estado y también de imperio. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta qué civilizaciones conformaban un imperio y qué civilizaciones estaban organizados en ciudades de estado. Teniendo en cuenta esto, vayan entonces comenzando a relacionar entonces cuáles eran estas diferencias entre las tres civilizaciones. Así que, después entonces, hagan un mapa conceptual. La idea es que este mapa conceptual les ayude más o menos a ordenarse con la idea. Entonces, lo primero, definir cuáles eran los elementos que los diferenciaba en lo político, recuerden, solo en lo político. y después entonces hacen el esquema o mapa conceptual. La idea es que el esquema sea de ustedes. Ustedes lo hacen, ustedes lo arman, yo lo voy a ir revisando. Así que, lo hacen en el cuaderno todo, le sacan una foto y lo suben a Classroom. Yo voy a estar revisando y voy a estar recomendando qué puede ir mejorando de esto. Así que, chicos, solo les pido que recuerden esto. La política es la forma de gobernar un territorio a las personas y a los bienes acumulados en el tiempo. Que quede esto muy, muy en claro, niños. Así que, me despido con esto. Adiós, cuídense mucho y nos vemos en clase. Chau, chau. Chau.